Después de haberse dado a conocer el rumor sobre la supuesta separación en diciembre pasado de el expresidente Enrique Peña, Nieto con Angélica Rivera, la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelman, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. De acuerdo con información al portal de noticias Soy Carmin, muchos usuarios consideraron que el mensaje fue a manera de respuesta ante los rumores de la separación y su supuesta relación con Peña Nieto. En el mensaje se pueden apreciar frases como, todo eso, que estoy viviendo lo abrazo, lo recibo, lo agradezco, verdades mentiras, cosas positivas, cosas negativas, luz oscuridad, a final del mensaje, Tania concluye. El amor siempre es la respuesta. La pregunta no importa, no se han dado más detalles sobre la separación de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera, pero la última vez que los pudimos ver juntos, fue en el sepelio de el ex político y funcionario Alfredo del Mazo González. Y hace poco, en la portada de la revista Hola, se publicó que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se separaron en diciembre pasado, pero ninguno de los dos ha hablado. Al respecto, sigue leyendo, causa indignación, publicidad de Coca-Cola en aviones Galilea Montijo Calla Gael García Bernal Frente. A la cámara préstamos gota a gota, supuesta razón por la que decidió aventarse de puente con su hijo T. Prometí mamá, que iba a ser abogada, graduada y con toga, joven visita la tumba de su madre estás buenísima. Le dice repartidor de Uber Eats a Jimena Sánchez y ella lo exhibe.